Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si te mirara a veces Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tienes siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Es que al querer Es que al querer decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Y quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá podido darle más amor?